Me muerdo los labios para no llamarte, este corazón se ha enamorado Y este es otro éxito más de Alex Rivera, el famoso Scrappy Ahí en New York y los infamosos del barrio Rosa Cuando viví frente a mí, sabía que tu amor era imposible Como no fijarme en una niña como tú Si eres tan bella, te haría tan mía Pero tú me ignoras, te sabes tan linda Enamorado de ti, niña prohibida Yo muriéndome de amor y tú que ni me miras Enamorado de ti, bella adolescente Me tienes a tus pies, haciéndote la indiferente Y esto es para el que representa a Diego Nérico, el infamoso Ionic Escucha César Barrera, el infamoso Miki y Sonia Ramos Es que cantando de aquí, el corazón me sale por la boca Que suerte me toca, verte difícil para mí Ya debo marcharme, y ahí tú te quedas Y este cantante, llorando con pieza Enamorado de ti, niña prohibida Yo muriéndome de amor y tú que ni me miras Enamorado de ti, bella adolescente Me tienes a tus pies, haciéndote la indiferente Y escúchalo, la princesa María Azucena Y el famosísimo Pikachu ¡Jú, jú, 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 jú ¡Jú, jú, jú, jú!